Grande yo seré, sano creceré porque me vacuné. Feliz soñar y fuerte yo seré porque me vacuné. Este año todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación o hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. 1, 2, 3 y 4 también. Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer.